ya tenemos conocimiento sobre los misterios de la mente, pues aquí también hemos hablado algunos temas sobre eso, pues los caminos que toma son siempre impredecibles, ya sea que desemboquen en acciones realmente malévolas o en proezas realmente impresionantes, pues a veces algunas enfermedades mentales hacen propicio el camino para desarrollar actividades poco usuales, y aquí es donde entra Terry Davies, que es una persona que padece esquizofrenia, pero eso no es lo que lo hace extraordinario, la razón es porque fue capaz de crear una de las cosas más complicadas del mundo que un mortal puede hacer solo, literalmente, ya que el grado de dificultad es simplemente masivo, y creo que me estoy quedando corto con ese término. Y esta vez hablaremos de Temple OS, el sistema operativo que Dios le mandó a escribir. Sabemos lo necesario para que sirve un sistema operativo, pues básicamente es el alma de cualquier aparato de cómputo, desde tu celular, la pc de tu casa, las consolas, cajeros automáticos y un sinfín de dispositivos usan uno en especial, pues toda esa interfaz e interacción que tenemos con esos aparatos es posible gracias al sistema operativo. Pero detrás de eso existe un trabajo monstruoso, que solamente las personas más talentosas pueden realizar y entender, ya que se trata de un lenguaje y el alma de las máquinas, hay que saber con exactitud de escribir los códigos, que hacen posible que el dispositivo o la aplicación sea funcional y entendible para nosotros los mortales. Millones y millones de líneas de código se necesitan para eso, y no hablar de un sistema operativo tan complejo como el de una computadora, ya sea linux, windows o mac os, entre otros, se necesitan a muchos ingenieros con una alta capacidad de entendimiento para hacer posible el desarrollo tan increíblemente complicado, que le de a cagar encima a cualquiera. Y pensar que una sola persona sea capaz de crear un sistema operativo desde cero sería casi imposible, pero Terry Davis lo logró, con unas 121.176 líneas de código que tuvo que repasar, muy probablemente millones de veces, para eliminar errores. Esto le tomó alrededor de una década de trabajo intenso, pero con un fin justificado. Originario de Wisconsin, al sur de Milwaukee. Terry Davis nació en diciembre de 1969, con un padre que era un ingeniero industrial, tuvieron una vida muy movida, pues desde muy temprana edad se mudaron muchas veces de estado. Pero eso no le impidió a Terry ser un niño prodigioso, pues a muy corta edad empezó a utilizar un Apple II, que básicamente tenías que tener conocimientos avanzados de ese lenguaje, pues no era un ordenador como lo conocemos hoy en día. Y ese gusto por este lenguaje complicado nunca desapareció, pues en 1994 obtiene un máster en ingeniería eléctrica. Siendo una familia completamente católica, al crecer se empezó a cuestionar sobre estas creencias, pues su cerebro, con un alto coeficiente intelectual, no comprendía estas situaciones religiosas, hasta que se volvió completamente ateo, pues él creía que su cerebro era lo más parecido a una computadora. Pero irónicamente todo empezó a cambiar cuando él tenía 26 años, pues su cerebro empezó a tener cierto funcionamiento extraño, porque él afirmaba que varias personas vestidas con trajes lo perseguían a diario. Pues era el principio de la enfermedad, ya que no solamente quedó en eso, pues mediante iba avanzando las cosas que hacía empeoraban, abandonó la ciudad sin rumbo y desmontó las piezas de su carro para encontrar algún tipo de dispositivo o algo que le comprobara que estaba siendo perseguido por estas personas. Después de ese episodio Terry pasó por otro más, pues cuando se quedó sin el carro, por lo que hizo, la policía lo encontró caminando en la carretera y se lo llevó. Pero fue una sorpresa cuando se tiró del vehículo en marcha, cosa que lo llevó al hospital, donde también escapó, porque creía que sería abducido por los aliens. Increíblemente intentó robar una camioneta, pero fue capturado por la policía y esta vez fue un centro mental, y de nuevo escapó, pues sus pensamientos paranoicos no lo dejaban descansar. Fue aquí donde un tiempo después y poco a poco encontró un motivo, que contradecía su mentalidad de lógica, razón y ateísmo, pues dentro de todas las cosas que estaba pasando en su mente, él afirma mediante una entrevista que el mismo Dios le habló, para que construyera un templo y poder hablar con él. Y aquí viene lo sabroso, pues el concepto que él tuvo de un templo fue realmente impresionante, ya que sería el equivalente al arca de Noé, y en su cerebro, con un alto coeficiente intelectual, escribió todo un sistema operativo completamente desde cero. Temple OS funciona hasta este año 2018, por si quieres descargarlo para usarlo, te dejo abajo el enlace. Así como existen los más conocidos sistemas operativos, Linux, Windows 10, Mac OS, también está Temple OS, pues ya sabemos su origen y el proceso de cómo llegó, pero una aplicación en especial, es la que hace la comunicación con Dios, llamada After Egypt, ya que es específicamente un oráculo, para establecer contacto con la divinidad. Toda la temática del sistema operativo es sobre la religión y diferentes pasajes bíblicos del antiguo testamento, y con un aspecto que realmente no busca competir con las gigantescas empresas, pues es un sistema de dominio público, completamente gratuito, y con lo necesario para funcionar en cualquier equipo viejo o nuevo, ya que está basado en 64 bits. Quizás no sea del agrado de muchos, ya sea por su aspecto o por su temática, pues tiene un tamaño de imagen de resolución VGA de 640 x 480 píxeles, con unos gráficos de unos 16 colores. Y la cereza del pastel, es que para lograr esto es realmente inimaginable, ya que Terry tuvo la brutal tarea de no solamente aprender el lenguaje C, para comunicarse directamente con el BIOS. Pues los lenguajes se dividen en dos, en alto y bajo nivel. El nivel alto, es el que entiende las personas, un ejemplo sería programar en java, y el nivel bajo, es el que entiende la computadora, pues el lenguaje C se traduce como el lenguaje de ensamblador, para poder comunicarse directamente con el BIOS. Y es de por si esto se escuchará muy mamón y complicado, pero para complicarlo más, la única persona que ha hecho algo tan complejo, es el mismo creador del lenguaje C, Dennis Ricci. Y algunos pensarán que también los sistemas como UNIX, Linux, Windows y macOS, se necesita aprender C, y hasta el mismísimo Linus Trovalls, creador de Linux, también lo hizo, y todos los que han hecho una distribución de Linux, lo hicieron también. Pero estos últimos tomaron el núcleo principal llamado UNIX, es en el que están basados todos los sistemas operativos, esto para modificarlo sobre el lenguaje C, y crear su propia variante de sistema operativo. De por si, esto es extremadamente difícil y tiene su mérito, pero Terry se fue a un nivel más difícil que esto, ya que él creó su propio núcleo y su propio lenguaje, basado en C y en C++, llamado holding C, que al final sería una modificación de C, pero eso es suficientemente estable y robusta para soportar un sistema operativo. Pero bueno, esto es solamente la punta del iceberg y una explicación a muy grandes rasgos de temas con un alto grado de estudios de ingeniería en software, ya que yo no soy un programador, pero tuve una asesoría con mi compañero Fernando Hug, para que pueda entender más sobre qué estaba tratando, ya que él sí es un verdadero ingeniero en software, y conoce en profundidad estos temas, y sabe sobre el extraordinario trabajo de Terry Davis. Y a palabras de Terry, él afirma que se ha tenido respuestas de Dios, y no solamente en su programa After Egypt, también en su día a día, pues dice que sus respuestas se basan en la aleatoriedad, y la mayoría de la gente no es capaz de entender. También es consciente de que el mundo solamente hablará de él sobre un programador esquizofrénico y solitario, que dedica una década de su vida a escribir un sistema operativo para solamente hablar con Dios. Pero él está convencido que su hora maestra perdurará en el tiempo, y será mejorado por personas que se den cuenta del mensaje que Terry quería dar, y se use para lo que originalmente fue hecho, pero también tiene sus dudas si será posible en lo antes mencionado. Terry Davis ha demostrado lo que es capaz de ser una sola persona, con un alto grado de concentración y dedicación en una sola cosa, pues ya sea por el motivo o fin para lo que lo haya hecho, no cabe duda que es una verdaderamente maestra. Espero me regalen su poderoso like especímenes, y no olviden suscribirse, ya que cada lunes subo material para intentar distraerte en el inicio de semana, y no olviden compartir el video con sus amigos, tal vez a uno le inspire para estudiar en profundidad el lenguaje de las máquinas, y ser el próximo en desarrollar algo increíble. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!